Hola mi gente, yo soy Fega y nos vemos en el Takeover de Pulso Pop. Pues Fega es un chico soñador que viene de Puerto Rico, que siempre soñó con ser cantante y que por fin ya está viviendo su sueño y acaba de lanzar su primer sencillo 90-60-90 y de verdad que espero que les guste a todos. Pues 90-60-90 es una canción que habla sobre la perfección de la mujer usando las medidas 90-60-90 como metáforo para dejarles saber a todas que son hermosas y que son perfectas tal y como son. Pues mi estilo musical lo describo como un sonido fresco, creo que es un sonido distinto. Me encanta experimentar con sonidos nuevos y creo que es algo que se refleja en mi música y pues sí, súper diferente y espero que les guste. Formar parte de la familia Warner se siente increíble. Poder tener un equipo de personas que creen en ti es una bendición. Y de verdad que siento que juntos vamos a hacer muchas grandes cosas en el futuro. La mejor enseñanza para mí de la banda fue que pude aprender que rendirse no es una opción. Después de tantos obstáculos y después de tantos no, pues pude continuar y aprendí que en la vida siempre hay que continuar, no importa lo que pase. Así que esa fue mi mejor. Como artista nuevo espero ser de inspiración a la gente que más allá de la música pues las personas puedan conectar con mi historia y que pueda ayudarle en su jornada de vida. Así que espero ser de inspiración con mi música. A todos los invito a que escuchen mi primera canción 906090 y que me sigan en todas las redes sociales a Fega Music. So, los veo allá. ¡Gracias! 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 Gracias.